Me acaba de decir la enfermera que Lili está en el despertar. ¿Qué es el despertar? Pues el despertar es un sitio donde una vez que te operan te llevan a muchas camas que están todos los pacientes que han sido operados y se despiertan de la anestesia. Me ha dicho por encima, estoy esperando que venga el médico y me lo diga, me ha dicho por encima que ha salido todo muy bien. Bueno, pues acaba de salir Lili del quirófano. Estamos aquí en la habitación y se está poniendo guapa. Lili se está poniendo guapa y chan, chan, chan. Por fin está aquí Lili. Mira qué bien está Lili y tú preocupada, tú preocupada. A ver, ¿qué has notado? ¿Qué has notado? No he notado nada. Mira, pero si puede hablar y todo, puede hablar y todo. Ahora mismo no siento casi nada porque todavía me dura el efecto de la anestesia, ¿sabes? Entonces estoy súper bien. Ahora está, está medio dormidilla. Pero yo creo que me voy a recuperar pronto. ¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. Yo soy Chiqui y si no estás suscrito, suscríbete para una doble diversión. Hoy es un vlog súper súper especial. Mirad, mirad, mirad qué pelo tengo. Mirad, es que no he tenido tiempo de nada. A ver, Lili está en el hospital. Lili está en el hospital y he venido a ducharme, he venido a darle de comer a Fígaro y a Mona y he venido a prepararle una fiesta sorpresa de bienvenida. ¡Yupi! Porque claro, la pobre Lili se ha llevado en el hospital mucho tiempo y qué menos que hacerle una fiesta de bienvenida. Pero es que no tengo ni tiempo. Venid, venid que os voy a enseñar todo lo que he hecho. Por cierto, Lili no está sola en el hospital, está con su madre. Y mientras yo he venido a hacerle una fiesta sorpresa, mirad, una L de Lili. Y mirad cuántos globos, porque hoy, hoy estamos de celebración que por fin Lili ha salido de todo. Y todo ha salido estupendamente. ¡Ay, mamacita! Por cierto, le he comprado un regalito. A ver, lo primero que he visto, porque es que no he tenido ni tiempo, pero estoy segurísimo que le va a encantar. También le voy a decir que es parte de vosotros, ¿vale? De parte mía y de vosotros. Y no tengo casi ni tiempo. Lo he tenido que hacer todo súper rápido y vamos a buscar a Libby. ¿Qué? ¿Me acompañáis? Dos mil años más tarde. Pues mirad, acabamos de llegar del hospital y mirad quién está aquí con nosotros. ¡Chan, chan, chan! ¡Hola! Mira, si puedo hablar y todo. Sí, puedo hablar, puedo hablar flojito, porque me duele un poco la herida, ¿eh? No porque se me haya quedado la voz flojita. No, no, es que ahora mismo estás en recuperación, ¿no? Sí, sí, es que si hablo fuerte, me duele la herida, porque claro, se me mueven como los músculos del cuello y me duele la herida, pero estoy súper contenta. ¿Qué? ¿Estás contenta de volver a casa? Súper contenta. Además, estás casi, casi recuperada, estás casi recuperada, Libby. Sí, sí, sí. Bueno, lo más importante, ¿tienes ganas de ver a Fígaro y a Mona? Hombre, claro. Pero también tenía un montón de ganas de veros a todos vosotros y deciros que estoy súper feliz, súper contenta, que ya has salido del hospital, que ha salido todo bien y que de verdad que muchísimas gracias por tanto, 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 tanto cariño, de verdad. Libby, dentro de nada, es que ya estamos con LOL, con BLO, con Oh My Game y estamos con todos vosotros todos los días. Bueno, Libby, te tengo que decir una gran noticia. ¿El qué es? Que los suscriptores y yo te hemos preparado una sorpresa. Una sorpresa. Chán, chán, chán. Vamos a entrar. ¿Qué es que estás deseando entrar ya, no? La pobre está cansada de tanto hospital. Venga, pues vamos para adentro. Bien, bien. A ver qué tal sale la sorpresa. Vamos a ver la cara que pone. A ver, yo sé que es poco, pero bueno, algo es algo. Bien, ya estamos en casa. Por fin. Por favor, qué gana tenía de volver a casa. Ay, que me duele. Chiquita, da la puerta, que me duele el cuello. Tonto, que eres tonto, del todo. Libby, es que te veo tan bien que ya ni me acordaba de que estás dolorida. Ven, 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 ven. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que sientes? Pues a ver, me encuentro súper bien. Sí. Estoy bien, de ánimo, de todo. Solo que me duele el cuello, que no puedo ni hablar fuerte porque... ¿Cuando tragas saliva te duele un poco? Sí, sí, también. Oh. Sí, me duele, me duele un poco. Pues Libby, te voy a decir una cosa. Tú no tienes que hacer nada porque para eso está aquí el mayordomo 24 horas, que lo tendrás a tu plena disposición todos los días del año. No, 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 no. Figaro, ¿has echado de menos a Libby? ¿Eh? Mira, dice que sí. Libby, que te ha echado de menos. No puedo reír mucho, que me duele. Y la otra, vamos a ver si la otra. Ay, por ahí aparece. Ay, Libby, que han venido a verte. Mira que han venido a verte. Hola. Mira. Hola. Ay, que han venido a verte, Libby. Es que nuestros gatos nos quieren muchísimo. ¿Qué? Que está fatal, ¿no? La pobre. La pobre que está muy mal. No, no, pero no quiero que os preocupéis nada. Estoy súper bien. Solo que tengo que hablar flojo hasta que se me cure la herida. Claro, claro. Pero nada más que se me cure la herida, que me ha dicho el médico que en siete días ya me puedo quitar todos los puntos que... Bueno, es como una tira que me ha puesto larga. Y tienes que ir al médico, hay que ir al médico y te lo quitan. Se quita y ya, pues ya una vez que tengo la herida curada, ya puedo hablar fuerte y todo. No, no, no. Y solamente siete días. ¿Siete días solamente? Bueno, pues Libby, tengo que decirte algo. Te tengo que decir algo muy importante. ¿Sabes qué? Que tenemos un nuevo canal. No, no, no. Es broma. No, no. ¿Qué se llama? ¡Oye, que es el reto divertido! No, no. Mira. Te tengo que decir una cosa. Y es que ahí hay un regalo que no has visto, que es de parte de nuestros suscriptores y mío. Mira, aquí está tu regalo al lado del corazón azul, porque este corazón es de un príncipe azul que lo ha dejado aquí. ¿De un príncipe azul? De un príncipe azul. Bueno, lo voy a abrir, ¿no? Bueno, por cierto, ahora os voy a contar un poco mi experiencia en el hospital. ¿Qué hago? ¿Abro primero el regalo y después los cuento cómo me ha ido? Venga, cuéntalo rápido y luego abro el regalo, ¿vale? Venga, cuéntalo rápido. Pues mirad, no he querido decir en ningún momento en la clínica que estaba por privacidad. Pero ya una vez que estoy en casa, lo quería contar porque en serio que me han atendido como si estuviera, me sentía como en mi propia casa. Me han hecho la cirugía en el hospital Viamet, Novo Santipetri, de Chiclana, Cádiz. La verdad es que estoy encantadísima como me han tratado, con el cariño tan grande que me han tratado. La verdad es que todos los médicos, súper encantadores, vamos. Recuerdo que cuando entré en el quirófano fueron todos súper, súper cariñosos conmigo, ¿eh? Y eso me hizo sentir muchísimo más tranquila. Estaba súper nerviosa, chiqui. Llegaron todos, me tumbaron en la camilla, se presentaron, vamos, me dijeron que tranquila. Y yo, que chiqui lo contó por encima, cuando vi al cirujano me dijo, hola, buenos días, soy el doctor Monturión. Y yo le dije, hola, encantada, doctor. Yo soy Libby, y no quiero quedarme sin vos. Pues Libby, para que tú veas, si es buen doctor, que la voz es la misma, es que es la misma. ¿O qué te creías, que iba a tener voz de Minion? Espera, espera, que me lo he contado todo. Y me dice el doctor, que eres cantante. Y le dije, no, soy youtuber. Lo primero que me salió, eso es lo que chiqui os contó el otro día, es que es verdad, es que se lo dije al cirujano. Le dije, no quiero quedarme sin vos. Y no me he quedado sin vos, lo que ahora tengo que hablar flojito unos cuantos días. Pero vamos, que Libby de esta operación ha salido más fuerte que nunca. ¿Y sabes por qué, Libby? Porque tenemos la energía del suscriptor que todos vosotros le habéis mandado. Y aquí está Libby Fashion, mirad, Libby Fashion. ¡Mejor que nunca! Y también quiero daros las gracias a todos vosotros, porque desde que os conté lo que me pasaba, os habéis volcado conmigo como si fuerais mi familia. Es que sois mi familia. Pues Libby, no te emociones. Ay, mi niña, mi niña, la pobre. Ay, la pobre, la pobre, que es que ha pasado mucho en el hospital. Que no sabía, no sabía si iba a salir bien, si iba a salir mal. Pero Libby, ¿cómo no va a salir bien con los pedazos de profesionales que hay? Que no me cansaré de daros las gracias, en serio. Es que me habéis demostrado muchísimo cariño. Venga, pues Libby, Libby, no quiero que llores, no quiero que llores, porque hoy es un día muy feliz, muy feliz. Y, para ello, hemos traído aquí un regalo que te va a encantar. A ver, a ver, esto no pesa nada. ¿No? Esto está vacío, chiqui. ¿Cómo está vacío? No pesa. ¿Qué Libby? ¿Cómo está? Que esto no está vacío, que está lleno. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¡Helados! Chiqui, ¿pero a quién se le ocurre envolver los helados que se van a derretir? ¡Tonto del todo para siempre! ¡Tonto! Que no, Libby, que no. ¿Pero qué te crees? ¿Pero qué te crees, Libby? A ver, esto es simbólico, esto es simbólico. Porque en el congelador de nuestra casa, ahora mismo está repleto de helados. Voy a mirar, voy a mirar. ¡Chan, chan, chan! A ver, a ver, que hay heladito. Vamos a hacer... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, que yo también estoy malo! ¡Ay, que estoy malito! ¡Me duele la garganta! Por cierto, mira, mira qué globo más chulo, Libby. Mira qué globo más chulo. Mira qué globo más chulo. ¡Qué bonito! L de Libby y L de LOL Retos Divertidos. Pues que sepáis que Libby está súper bien, que se está recuperando y que en breve vamos a comenzar con los vídeos en todos los canales y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar! Vamos a despedir con un bocadito de helados. ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like. Y suscríbete. ¡Qué hate! Gracias por ver el video.